¿Qué es la historia de la prensa histórica? Empezó hace un año un trabajo para ofrecer a los historiadores y al personal interesado una hemeroteca histórica, digital, tarifeña y que tuviera acceso por internet. La hemeroteca histórica de Tarifa que hoy presentamos ha sido posible gracias a la colaboración indispensable de lo que es el Fondo Documental Carlos Núñez Jiménez que gestiona su hijo Carlos Núñez León. La familia Núñez ha conservado durante 130 años, más de 130 años, la mejor colección de prensa histórica sobre Tarifa. Desde El Defensor, que fue el primer periódico editado en Tarifa en el año 1890, hasta La Unión de Tarifa, que es la joya de la prensa tarifeña. Tanto por la calidad periodística que tenía como por haber sido la publicación que más números ha editado. En la actualidad se puede consultar en la hemeroteca histórica de Tarifa 760 ejemplares de periódicos de Tarifa, lo que significa más o menos unas 8.000 páginas digitalizadas. El trabajo no está completado, seguimos digitalizando y seguimos subiendo nuevos ejemplares a la web y esperemos que más o menos un año podamos tener concluido el trabajo y entonces podamos tener en la hemeroteca 1.300 ejemplares de periódicos de Tarifa. Que va a representar aproximadamente unas 20.000 páginas digitalizadas, es decir, una información realmente monumental que va a favorecer la investigación histórica. La dirección electrónica de la página web de esta hemeroteca es hemerotecadetarifa.org. Y hay que decir que no es una página libre porque está restringido, es decir, solamente se puede acceder a sus contenidos si se tiene el permiso correspondiente que se puede tramitar fácilmente a través de la misma página web. Hay pocas poblaciones en España que tengan una hemeroteca digital de prensa local. Por eso, es un orgullo, tanto para el Museo Fundación Benzelado Segura como para el Fondo Documental Carlos Núñez Jiménez, poder ofrecer esta hemeroteca histórica de Tarifa. Que, por cierto, ha exigido un desembolso económico y además un gran esfuerzo para dotar de información a los investigadores de la historia de Tarifa y darle una magnífica fuente documental. Con esto paso la palabra a Carlos Núñez. Muchas gracias, querido y admirado amigo Benzelado. Quiero darte las gracias y darte la enhorabuena por el inmenso trabajo que durante años has desempeñado tú y Mariluz. No tiene precio que durante años hayáis volcado esfuerzo, dedicación, trabajo, inversión económica, en que en Tarifa tenga la suerte de ser uno de los pocos municipios o ciudades de España que pueda tener una hemeroteca digitalizada. Una hemeroteca que podemos decir al acceso de cualquier persona dándose de alta como tú bien has explicado. Tú sabes bien que mi padre durante décadas dedicó mucho tiempo, pasión, ilusión y ganas a ir recopilando toda esa prensa que durante hace 130 años se fundó en Tarifa. Y él dedicó ese tiempo a conseguirlo, restaurarlo, encuadernarlo y tenerlo a buen recaudo para que cualquier investigador o persona que tuviera algún interés en conocer algún detalle de la historia antigua de Tarifa pudiera tener acceso a ella. Hoy sería un día muy importante en la vida de mi padre, porque habría hecho realidad uno de sus deseos, que es que cualquier persona con libertad, a través de las nuevas tecnologías, tuviera acceso a esa información. Gracias a ti, Benzelao, y gracias a Marilu, es posible que muchas personas, investigadores, personas aficionadas a la historia de nuestro pueblo, tengan acceso a este increíble, impresionante y espectacular fondo documental de la prensa antigua de Tarifa. Como tarifeño, como amante de la cultura y de las cosas antiguas, o no tan antiguas, te doy las gracias y la enhorabuena. Como tú bien has dicho, el trabajo todavía está inconcluso, queda todavía algunos meses de trabajo. Para mí es un honor personal haber aportado mi granito de arena, mi modesto y humilde granito de arena, en que sea posible que hoy se pueda presentar la hemeroteca de Tarifa. Con lo cual, pues, bueno, me reitero en mi más sincera enhorabuena, el trabajo ha merecido la pena y merece la pena, y te animo a que continúes en ello. En nombre de mi familia, en general, y en el mío en particular, te reitero el agradecimiento por estar siempre pendiente de cualquier iniciativa que pudiéramos aportar algo, y nosotros, encantados de todo corazón, lo haremos siempre que sea necesario. Con lo cual, en nombre de toda la familia, te doy las gracias. Muchas gracias. Bien, como antes hemos dicho, la dirección de la página web de la hemeroteca es hemerotecaendetarifa.org, a donde vamos a ir. Esta es la página de entrada de la hemeroteca, el manejo es muy simple, tiene su menú y se va a distintos lugares. Vamos a ver lo que más nos interesa, que son las publicaciones alojadas. Entonces, aquí aparecen las distintas publicaciones que hay ahora mismo. Aquí vemos El Defensor, Defensor de Tarifas, Tarifeño, Formos del Pueblo, todos estos periódicos que son los más antiguos pertenecen al fondo documental Carlos Núñez Jiménez, El Nuevo Obrero, El Centinero, El Enunciador, Unión de Tarifas, etc. Y hay también prensa más moderna. Si nosotros queremos leer algunos de los ejemplares, pues pulsaríamos sobre el ejemplar que nos interesa. Y como antes he dicho, esta página está restringida. Es necesario registrarse previamente, luego se le da la confirmación, el permiso necesario para poder ya tener acceso a toda la página. Se puede registrar uno con Facebook, con Google o directamente con un correo electrónico. Yo voy a iniciar la sesión con mis datos, voy a iniciarla con Google. Y entonces ya voy a poder tener acceso a todas las publicaciones, como ahora veremos. Bien, entonces aquí aparecen todas las publicaciones que tenemos digitalizadas de Tarifas de la Voz de un Pueblo. Como se puede ver, cada publicación tiene el número que corresponde y la fecha que es. Si queremos leer una de estas publicaciones, pues la descargamos. Tardaremos más o menos tiempo según la conexión de Internet. Bien, mientras que se descarga, vamos viendo otras páginas. Volvemos a publicaciones alojadas. Y vamos a ver lo que antes he dicho que es la joya de la prensa tarifeña, que es la unión de Tarifas. Actualmente tenemos 163 ejemplares de los más de 500 que se escribieron. Bueno, vamos a ver cómo es la descarga. Todavía está un poco lenta la descarga. Entonces aquí vemos todos los ejemplares de unión de tarifas que tenemos digitalizados. Y si queremos alguno, pues pinchamos sobre él. Todas las revistas que están aquí tienen OCR, es decir, un reconocimiento óptico de carácter. Vemos si ya sea, bueno, ya la tenemos aquí bajada un ejemplar, que es el número 31 de Tarifas, un pueblo de septiembre de 1966. Entonces la podemos leer, podemos leer la publicación. Esto es un visor donde se puede aumentar o disminuir más la imagen, se puede guardar, etc. Lo más importante es que todo, como iba diciendo, todas las publicaciones tienen OCR, es decir, reconocimiento óptico de carácter. De tal manera que nosotros podemos encontrar cualquier palabra que queramos. Por ejemplo, vamos a intentar en este ejemplar, pues vamos a poner Tarifa y vemos que aparece 92 veces la palabra Tarifa y podemos ir localizándola. Aparece subrayado, localizando donde aparece. Esto tiene una gran utilidad porque no tenemos que leer el documento entero, sino solamente poner la palabra. La otra cosa de interés que tiene es el buscador general, es este de aquí. Es un buscador que busca una palabra o una frase en todos los documentos que tiene la página web. Ahora mismo, como he dicho antes, son 760 ejemplares. Por ejemplo, si ponemos Tarifa y la guerrera, nos va a salir en todos los documentos donde aparece el Tarifa y la guerrera. Luego, si queremos, elegimos la que nos interese. Bueno, aquí están todas, serán bastante, me seguro yo, todas las publicaciones de este tipo. Y si queremos leer una de ellas, pues la descargamos en otro visor. Y de esa manera podemos localizar nosotros cualquier palabra o cualquier frase que nos interese en todo el conjunto de la hemeroteca. También va un poco lenta la comunicación. Bien, entonces, en esencia es esto. Aquí aparecen los, digamos, fundadores de la hemeroteca, que el Museo de Fundaciones de la Segura y el Fondo Documental Carlos Núñez Jiménez. Otra cosa que también hay, voy a abrir esto en otra página, otra cosa es que todas las revistas pues tienen una pequeña historia. Por ejemplo, esta es La Voz del Pueblo. Ha habido bastantes ejemplares con el nombre de La Voz del Pueblo o Voz Populi, o Tarifa, La Voz de un Pueblo. Y entonces todas ellas tienen una historia, que es la que aparece ahora. Pues aquí viene la historia de la publicación en Tarifa de un Pueblo, que es de final del siglo 97. Bien, aquí entonces volvemos a, bueno, aquí tenemos el buscador de antes. Bueno, y aquí aparecía antes, estábamos buscando una palabra, que había puesto Tarifa de la Guerrera. Y aquí nos sale el ejemplar, uno de los ejemplares en donde aparece Tarifa de la Guerrera. Bien, y este es el funcionamiento de esta página, que es la hemeroteca histórica de Tarifa. Recordarles la dirección electrónica que es hemerotecadetarifa, todo seguido, hemerotecadetarifa.org. Y recordarles que es necesario, previamente, registrarse de la forma tan fácil como hemos visto antes, y luego recibirán ustedes un comunicado de que ya tienen acceso para todos los documentos que están archivados en esta página web. Gracias. 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 Gracias.